Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Pues no soy un dueño de tu vida, y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, por ti estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controla mi futuro y me saque de este infierno Donde lo bello y lo juro se destruye con el tiempo Por ti estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, por ti estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Por ti estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza